Sí, sí, creo que por el contexto, porque fue al último minuto, trajimos un punto, aunque queríamos ganar, pero bajo el contexto que se dio el partido, haber hecho un gol en el último minuto, de esa forma, un jugador que estaba recién acumulando sus pocos minutos dentro de nuestro fútbol y que le llevaba ya bien, pues me dio alegría. Sí, y verdaderamente cuando al Guayaquil City lo dejan jugar es muy peligroso. Sí, nosotros, ese es nuestro estilo de juego, a veces sale, a veces no sale, pero no renunciamos a lo que hacemos. En el primer tiempo nos estaban presionando, no estaba saliendo, pero no renunciamos a eso, seguimos intentando y creo que al final el empate fue premio a ser constante. ¿Para quién fue dirigido esa frase que usted dice, creían que nosotros íbamos a pelear por la permanencia y ahora damos una gran sorpresa empatándole a Emelec en relación a este buen resultado que ustedes consiguieron? En el Estadio Capo, era ante un gran rival y ustedes cuando le dejan jugar, como le vuelvo a reiterar, ustedes hacen daño. No, gracias por la pregunta porque vale la aclaración. Yo no dije que le dedicaba el triunfo a alguien o que estaba enojado por lo que dicen. A mí me preguntaron que qué me parecía el rendimiento de mi equipo. Y yo dije que para ser un equipo que todos los comunicadores ponen como, o cierto grupo de los comunicadores ponen como que es un equipo que va a pelear descenso, creería que el rendimiento fue aceptable. Entonces, las personas tienen el derecho de opinar porque vivimos en un país con libre expresión. Así que tienen el derecho de opinar y ponernos en un lugar donde ellos crean. Lo único que yo dije fue que yo no estoy de acuerdo y que mucha gente opina, mucha gente del periodismo opina, sin conocer a fondo cómo está diseñada nuestra plantilla. Pero la gente puede opinar o lo que a ellos les parezca. ¡Gracias! ¡Gracias!